qué tal amigos bienvenidos y por supuesto antes de continuar con las noticias dejadme que os diga y os recuerde donde podéis comprar las camisetas del equipo ni más ni menos que en 7futbol.net donde introduciendo mi código j tenéis un 15% de descuento en cada una de vuestras compras y además un montón de ofertas que tienen siempre así que no esperéis más si queréis hacerlos con las camisetas de esta temporada u otras temporadas en 7futbol.net las tenéis es otra vez lo de cultura pero no ya os he comentado que cultura no va a estar vale no va a estar en el clásico porque al final no se ha recuperado por cierto que a las tres y media en dos horas un poquito menos tengo a ya como jacobelis aquí en tweets vale para los que queráis estar y volver a ver qué información tiene tal cual vamos a hablar del barça el madrid del clásico lógicamente que es un buen partido para hacer una previa y bueno pues ahí está la la cosa vale os lo digo para invitarlos y para que estéis por aquí luego el tema de courtois el problema es que es un tema muy grave vale por lo visto no se sabe todavía que es pero ya os lo dije os lo dije os lo dije con con modrigo os lo dije con ceballos os lo dije con con un montón de gente siempre te dicen no uno o dos partidos y al final terminan siendo 200 vale bueno ahora están diciendo que sí que puede estar mañana que nombre que no que ha mejorado están cambiando información cada dos por tres esto es lo que me cansa pero bueno en un principio parece que miguelito cope dice que que lo único va a empezar vale lo único a comenzar y que lo de courtois dice está cerca a jugar el clásico bueno cuidado o sea desde luego no está al cien por cien y eso es lo que lo que yo digo que tenemos que tener cuidado vale que al final si no está al cien por cien es mucho mejor que no esté es mucho mejor que no esté porque no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido así que bueno pues a partir de aquí yo personalmente creo que courtois se debe quedar en el banquillo si está disponible y si no quedarse en el gimnasio lógicamente y tratar de recuperarse lo antes posible y listo vale porque no no lo que no queremos es que curtas vea toda la temporada entonces qué más te da perderte este partido frente al barça pues tío lo pierdes y ya está o sea lo pierdes y ya está y no andas por ahí liando ni bicheando ni absolutamente nada me entendéis y Gracias.